Ya en temas políticos, los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social deberán enfrentar un juicio político y no sólo la mayoría como se pretendía en un inicio. La decisión la tomó la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Sin duda la Asamblea Nacional cada día da una sorpresa y que los papeles se puedan revertir de la noche a la mañana tampoco es novedad. Esta vez del artífice la Comisión de Fiscalización. El asambleísta Bruno Segovia se quiso adelantar a posibles críticas por su decisión de última hora de reconsiderar su voto permitiendo unificar el juicio político contra todos los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Y usted qué es lo que dice? Lo que acaba de pasar el día de hoy se ha confirmado, es la confirmación aunque no lo quieran aceptar, es que aquí priman los ceros y a veces los ceros a la derecha. Señor presidente, no me llegue. Con esto ya no solo serán llamados al banquillo de los acusados de legislativo, la mayoría encabezada por Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibed Estupiñán y Francisco Bravo, sino que se les suman Sofía Almeida, David Rosero y Juan Javier Dávalos. El tema de los famosos audios de posibles actos de corrupción, el tema de cambiar los reglamentos a última hora, y en el caso de este otro proceso que es a los siete, está el tema de la judicatura, el señor Murillo, en ese caso yo voté abstención, y otros temas que tienen que ver con disignación puntual de autoridades. Ya con los puntos sobre las IES, en el Consejo de Participación se prepara las pruebas de descargo. Nosotros estamos listos para poder defendernos dentro del procedimiento político. Lo que quiero dejar claro es que estamos a puertas de conformar las comisiones ciudadanas de selección, y esto nos va a permitir cumplir con nuestra responsabilidad. Recordemos que el Consejo, la responsabilidad del Consejo, llega hasta la designación de las comisiones ciudadanas de selección, y luego serán estas comisiones, que no están sometidas a juicio político, las que vayan a designar a las máximas autoridades del país. Teniendo un pequeño respiro, ya que los asambleístas inician su vacancia, informó Héctor Romero.